Muy bien, ya mismo le damos la buenas noches a Pedro Brighier. Hubo, Pedro, elecciones municipales en Brasil, ¿no es cierto? Buenas noches, efectivamente, la segunda vuelta muy importante sin lugar a dudas. Y se robó la elección, la elección valga la redundancia, en San Pablo, Fernando Haddad. Es el nuevo prefecto, como le dicen ellos, alcalde de la ciudad de San Pablo, la ciudad tal vez más importante de Brasil, por poderío económico, industrial, financiero, más allá de que la capital sea Brasilia. ¿Quién es Fernando Haddad? Un pichón de Lula, se podría decir. Fue ministro de Educación entre 2005 y 2012. ¿Por qué decimos un pichón de Lula? Porque efectivamente Lula lo colocó en ese lugar, a pesar de que había resistencias en el partido, a pesar que a principios de este año andaba muy mal en las encuestas, fue creciendo, creciendo. Hace unas semanas nosotros le decíamos, va tercero en las encuestas, entró en la segunda vuelta y ganó ayer con el 55% de los votos. Lo que demuestra además la fortaleza política del expresidente de Brasil, Lula da Silva, hasta el día de hoy. Él colocó a dedo a Dilma Rousseff para sucederlo y él colocó a dedo a Fernando Haddad. En esto prácticamente hay acuerdo en el Brasil respecto a lo que fue Dilma Rousseff, o lo que es Dilma Rousseff, la presidenta, y Fernando Haddad, el nuevo alcalde de San Pablo. Y además le ganó a José Serra, que es un peso pesado de la política. José Serra pertenece al partido socialdemócrata brasileño, mano derecha del expresidente Fernando Henrique Cardoso, dos veces candidato a la presidencia, perdió con Lula, perdió con Dilma, fue alcalde de la ciudad de San Pablo, que después dejó, fue gobernador del estado de San Pablo y a él lo derrotó este joven que nunca se había presentado a una elección en ninguna circunstancia. Muy interesante esta candidatura, sin lugar a dudas. Pero las elecciones municipales también tienen un condimento nacional. Brasil es un país gigantesco, se tejen muchísimas alianzas, no hay un partido hegemónico a nivel nacional ni a nivel local. Fíjense que de las 26 capitales que tiene Brasil por los estados, lo que nosotros llamamos provincias, el PT ganó en cuatro. Y el partido socialdemócrata brasileño, con el que competía Haddad en San Pablo, también en cuatro. Sin embargo, el partido de mayor peso a nivel nacional, esto hay que medirlo por las alcaldías, es el PMDOB, un partido de centro que surgió durante la dictadura militar, que de centro, centro-derecha, centro-izquierda, va oscilando, pero que hoy le brinda el apoyo al PT de Lula da Silva. Uno puede decir como conclusión que el bloque de poder, donde el PT es central, se ha reforzado. Pero claro, esto implica tejer alianzas, en muchos casos que uno podría decir son espurias, o para usar un lenguaje más cotidiano, esto implica tragarse sapos, aunque en el caso de Brasil implica a veces tragarse elefantes, que son bastante más grandes que los sapos, esto se pudo ver en San Pablo. El PT tejió una alianza con Paulo Maluf, alguien que fue ministro durante la dictadura militar, enemigo acérrimo del PT durante mucho tiempo, y que terminó apoyando al PT. Este es el juego de alianzas que se teje en el Brasil, pero todos piensan en el 2014. Elecciones nacionales, y esto sin lugar a dudas, refuerza a Dilma Rousseff, aunque para el 2014 falte mucho.